Carla Cornejo, todos los fines de semana, visita los mercados para comprar los productos que va a utilizar en la elaboración de los nacatamales. Después de hacer las compras, se va a la casa, uno a preparar ya la... ¿Cuántos piensa hacer? ¿Cuántos nacatamales? 100 nacatamales. Es el semanal que se vende, y rápido, es rápido esta venta. Lo puede hacer de posta. La cotidiana puede hacer también. ¿Y qué tan cierto que también con la cabeza de chancho se hace? Sí, alguna gente lo hace, hombre. Este es el tocino que le llaman. El tocino. Este es el tocino. ¿Queda rico el nacatamal así? Este es que lo echan. Estos son los nacatamales nicaragüenses, le llaman nacatamales, pindongo, pujagua, tamuga. Al fin, es nacatamal. Una vez que hace sus compras, por las cuales pagó unos 2.200 córdobas equivalentes a unos 110 dólares para hacer unos 100 nacatamales, regresa al barrio Cuba, en Managua, Nicaragua. Allí, junto a su familia, prepara lo necesario para hacer estos nacatamales, que los vende a 35 córdobas, más o menos un dólar con 10 centavos. Lo principal, verdad, es la masa. Lleva su buen pedazo de cerdo, su tocino, cebolla, chiltoma, tomate, su arroz, su papa, hierbabuena y su puntito de chile para los que les gusta el chile. La idea de los nacatamales es de su suegra. Hagamos nacatamales, pues. Va de viaje, le dijo usted. Sí, vamos a hacer nacatamales. Y una forma también aquí, pues, de implementar un negocio aquí familiar, entonces, ella, pues, nos dio la idea. Idea que ha florecido. Esta familia es un ejemplo de espíritu de superación que tiene cada pinolero. Si ya tengo el nacatamal servido en la mesa, ¿con qué lo acompaño? Con café negro. ¿Y tortilla o pan? Que es la tradición. Pan o tortilla. Pablo Martínez en Imágenes. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.